Gracias. La ley y qué dice el artículo 17, la ley no sé qué, etcétera. No, aquí les voy a platicar un poco de cómo se fue gestando la protección civil en la Ciudad de México, cómo fue naciendo, romper tal vez algunos mitos de la protección civil, tanto en el país como en Pesó, después de los 6.985, y aquí les plantearé que por lo menos baste decir que los primeros antecedentes normativos, estoy hablando desde la norma, no desde la operación, no desde otros criterios. Bueno, antes que nada, habría que plantearnos el tema de los desastres. Entonces, desde siempre ha habido desastres, desde que hay seres humanos hay desastres. Estaban contados que el fenómeno perturbador impacta, pero si no hay personas, pues no hay realmente un desastre. Podrá haber muchos daños y podrá alguien hablar de desastres ecológicos, pero desde la gestión integral de riesgos y más que nada desde la protección civil, no hay un desastre como tal, puesto que no hay víctimas humanas. Entonces, desastres ha habido desde siempre, y la mayoría de los desastres que han existido tienen su origen en la naturaleza. De ahí hablamos de los sismos, los huracanes, los tsunamis, las tormentas, las lluvias, las inundaciones, los fuegos forestales, ahora que está de moda la epidemia, son fenómenos naturales que se dan y que impactan a la población. Evidentemente, como seguramente ya vieron, no se habla de desastres naturales. Son de desastres de origen natural o desastres de origen antrópico. También en nuestro país y en la Ciudad de México ha habido muchos desastres de naturaleza antrópica. ¿Y a qué le vamos a llamar desastre para que nos vayamos poniendo de acuerdo? Desastre es la consecuencia del impacto de un fenómeno perturbador sobre un sistema y que se no puede resolver por medios propios. Así, muy genéricamente, la definición precisa está en la ley, pero entendámoslo así. Es el impacto o un fenómeno perturbador sobre un sistema que no puede resurgir por medios propios. ¿Ok? Para que los efectos de esta sesión, definiciones de desastres también hay muchas. Bueno, ¿qué tiene que ver ahora sí el derecho con los desastres? ¿Y desde cuándo surge el tema de la protección civil? Bueno, curiosamente el tema de la protección civil desde lo jurídico o de la defensa civil, según algunos otros autores, no surge por los desastres, surge por la guerra. En México país, desde 1942 se constituyó la defensa civil, hay un decreto que emite el presidente Avila Camacho en esa época. Después de que a México, dice la historia, le fueron torpedeados dos buques tanque, el potreo de llano y el faja de oro, México se ve obligado en mayo de 1942 a dar a la guerra a las potencias del eje, que eran fundamentalmente Italia, Alemania y Japón. Y es así que durante el año 1942, en agosto, se expide el decreto por el cual se constituye la defensa civil. Y la defensa civil tiene que ser, o fue coordinada, la defensa civil era la participación de los ciudadanos en acciones de prevención ante la guerra, y eran coordinados, coordinados por la mayor presidencia en esa época. Era quien coordinaba las acciones de la defensa civil. Y así se constituye la Comisión Nacional de Emergencia, pero todo dentro del ámbito de la guerra. Entonces, ¿qué hacían las personas que estaban en el tema de la protección civil? Que eran ciudadanos, eran voluntarios, tomando un poco el modelo que ya existía en Estados Unidos, y que existía en Inglaterra, fundamentalmente, también existía en Alemania. Porque era que las personas que no podían combatir, esto es, que no podían ir al frente de guerra, pero sí podían hacer labores de auxilio ante el impacto, y en este caso, en el caso de Inglaterra, de bombas y tal, pues estaban en el servicio de primeros auxilios, los servicios de evacuación, los servicios de prevención de incendios, los servicios de vigilancia, y los servicios de oscurecimiento de las ciudades. Acuérdense que en esa época no había radares, no había visiones infrarrojeras que conocemos ahora. Entonces, pues si estaba apagado, pues era muy difícil dar con el blanco. Entonces, eso es lo que decía también la defensa civil en México. Tenía servicios de vigilancia, porque bueno, nos podían atacar los japoneses, o nos podían atacar los alemanes. Entonces, había servicios de vigilancia en algunas zonas, se oscurecían las ciudades, algunas ciudades se oscurecían. Todas esas actividades las realizaba la defensa civil. Cuando termina la guerra, entonces en 1945, pues también hay un decreto que da por terminada la defensa civil. Me parece que ahí, pues se perdió, perdimos como país la oportunidad de continuar con esas actividades y transitar de un estado de guerra a otro tipo de condiciones. Sin embargo, en 1977, se pone a firma, bueno, en 1949, perdón, los seres humanos que siempre hemos sido civilizados hasta para matarnos, le pusimos nuevas reglas a cómo hacer la guerra. Y se actualizan los famosos convenios de Ginebra, que es la forma civilizada en que nos vamos a matar en una guerra. Se elabora por primera vez el cuarto convenio que tiene que ver sobre el tratamiento de las víctimas civiles en el estado de guerra. Y esto es en 1949. Y en 1971 se ponen a firma los protocolos 1 y 2 a los convenios de Ginebra. Aquí el que nos interesa es el protocolo 1. El protocolo 1 se enfoca fundamentalmente al tema de la protección de la población civil en caso de guerra o catástrofes. Y esto lo recoge el artículo 61 del A.O. Este primer protocolo. Este artículo 61 del primer protocolo nos dice la protección civil es el conjunto de actividades que se denominan masa de ley en caso de... para proteger a la población civil en caso de guerra o catástrofes. Esto es 1977. En 1977 se pone a firma. Es adoptado por el gobierno mexicano en 1983. Y en 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación el protocolo aprobado por el Senado. Y a partir de ahí, ese primer protocolo es derecho mexicano. O sea, se considera... En los términos del artículo 133 constitucional, son ley suprema de la Federación que se firmen y que sean firmados en los términos o que sean con esta Constitución. Entonces, también es ley suprema el artículo... el primer protocolo adicional. Entonces, desde 1983 el concepto de protección civil existe jurídicamente. ¿Ok? Sin embargo, bueno, salen los sismos y en 1986, 6 de mayo, se publica el decreto por el cual se crea el Sistema Nacional de Protección Civil y las bases por las cuales se opera. Bueno. ¿Pero qué pasaba mientras en la Ciudad de México? Esto fue un poco para contextualizar. ¿Pero qué pasaba mientras en la Ciudad de México? La Ciudad de México, bien, lo que pudiéramos llamar la protección civil no surge en 1986 o en 1990 o en 1991. Surgen también desde 1983. ¿Me permití preparar una pequeña... ...transparencia? Una presentación. Una que... ¿Ya la ven? ¿Sí la ven? ¿No se ve? Está abriendo apenas. En unos segunditos me imagino la vamos a poder ver. Ok. Ahora sí ya la podemos ver. A ver, ahora ya que está en modo de presentación. Ok. En esta primera parte de la sesión vamos a platicar sobre la normatividad y antecedentes de la gestión integral de libros y protección civil en la Ciudad de México. Ok. Surge el CIPROR, Sistema de Protección y Restablecimiento. Esta surge en 1983, era una unidad departamental en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, la DGCOH. La DGCOH es el antecedente del hoy SACMEC, SACMEC, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, pues, tenía tres funciones fundamentales. Entonces, el agua potable, el sistema de drenaje y atender era justamente análisis y prevención de inundaciones en la Ciudad de México. La Ciudad de México, como ustedes me parece, ¿en qué semestre van, Luis? ¿De qué semestre van? Cuarto semestre, señor. Bueno, o sea, ¿ya vieron antecedentes de los desastres y esto? ¿No? Pero ahorita vamos a ver tantito. Bueno, la Ciudad de México, desde la época prehispánica, ha estado sujeta a dos grandes, el impacto de dos grandes fenómenos perturbadores. O agentes destructivos, fenómenos destructivos, o agentes perturbadores, como se los vayan a decir. Uno, que ha sido los sismos, y otro, que ha sido las inundaciones. ¿Se acuerdan? La Ciudad de México, México-Temexitlán, se ubicó en un lugar muy bonito, pero muy malo, en un islote, en el lago de Texcoco. O sea, todos nuestros males, en materia de sismos y de inundación, se los debemos al señor Tenocht. Él dijo que ahí, y desde ahí, aquí estamos, y bueno. Bueno, pues desde entonces, la ciudad se inunda. Se inunda desde la época de los mexicas, se inunda desde la época virreinal, se inunda en la época inmediatamente después de Independencia, se inundó durante varias épocas, durante el siglo XIX, se inunda en el siglo XX. La inundación más grande fue en 1957. Quiero decirles que el centro histórico de la ciudad, o sea, a lo mejor a ustedes les suena, pues, el siglo pasado, sí, pero realmente no hace tanto tiempo. En 1957 se inunda, y el agua llegó a alcanzar una cuota de 1.50 metros en el centro histórico de la ciudad. O sea, es mucha agua. Quiero decirles que ya había el gran canal del desastre, ya había lo que se conoce como el gran canal del desastre, y el tajo de Chinantongo, todo esto, que ha sido para desaguar justamente por el tema de la inundación. Ese lo construyó el presidente Porfirio Díaz. O sea, desde 1916 existen las obras modernas, llamémosle así. Sí, pero después, en la época del presidente Echeverría, y después con el presidente López Portillo, se construye el famoso drenaje profundo, y que se le ha dado mantenimiento con todos los jefes, regentes y luego jefes de gobierno que ha existido en esta ciudad. El drenaje profundo no lo vemos. Pero la situación es que México está sentado en una cuenca, y desde que está en una cuenca, pues, escurre agua. Montañas, personas, donde ya no hay tiempo a correr, pues, entonces, ¿qué pasa? Pues, nos inundamos. No, no es nada misterioso. Entonces, y en esta ciudad sí sigue habiendo, ahora hay encharcamientos, pero bueno, no tan lejano como en el año de mil, en el año del 2007 hubo una inundación, una inundación como tal, no recuerdo exactamente la zona, pero ahí en la Venustiano Carranza, cerca del aeropuerto. Hubo una inundación que hubo que meter vactores, la gente se metía, llegaba el agua, más o menos a la altura de la cintura, o sea, se metía con pantalmé, o sea, no es tan lejano esa, esa cuestión. El área del salado en Iztapalapa, cuando vive extranciales, también se inunda. O sea, vivimos en una cuenca. Entonces, toda la gente que vivimos en la parte del valle, no de la montaña del valle, nos inundamos, se nos encharca, etcétera, aún con los sistemas de drena. Bueno, entonces, el primer objetivo del sistema de protección y restablecimiento era hacer análisis y prohibir inundaciones en la Ciudad de México. Después, en 1988, se crea la Dirección de Protección Civil, era una dirección de área, ubicada en la Dirección General de Gobierno. Y el objetivo de protección civil era salvaguardar la vida de la persona, sus bienes y entorno. Bueno, ahí estaba, no había un marco jurídico, no había una serie de atribuciones, gran parte de sus funciones o actividades las tenía con algunas dependencias del propio gobierno de la ciudad y fundamentalmente con los grupos voluntarios que existían en esa época y con mucho apoyo y mucha vinculación, entre otros, con Cruz Roja Mexicana, por parte del sector social y con las organizaciones de rescatistas, de topos y de gente que había participado en el 85. Primero, todos esos agentes, todos esos grupos voluntarios empezaron a aportar en la Dirección de Protección Civil. Era como la fuerza operativa. Realmente tenía muy poquita gente en el 80% de 1989. La coordinó en la Ciudad de México la Dirección de Protección Civil con más buenas intenciones que efectivamente. La coordinó, pero todo su brazo operativo, yo creo que no pasaban de interpersonal de estructura, yo creo que no pasaban de 40 personas, 30 tal vez, más de los radiooperadores. Y con eso coordinaron la visita, papá, y toda su parte operativa fue por medio de grupos voluntarios. Incluyó grupos voluntarios a Cruz Roja. Ok, su objetivo es salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno. Siendo Dirección de Protección Civil, se publica el Reglamento de Protección Civil para el Distrito Federal el 20 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí se establece y va a haber programas específicos de protección civil. El concepto de programas específicos de protección civil lo toman de las bases del sistema. ¿Ok? Después, en 1995, se constituye la Dirección General de Protección Civil. Para esto, el 10 de enero se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero del 90 y ambos, la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. Y luego, el Reglamento de Protección Civil para el Distrito Federal el 17 de octubre de 1996. Déjenme decirles que este ejemplo del 96, si se fijan, es del 10 de enero al 17 de octubre. también de 9 meses. Y el ejemplo del año pasado en que de la ley y el reglamento pasaron 60 días, nunca se habían publicado, nunca, son los dos periodos más cortos de publicación de un reglamento de la ley en materia de protección civil más cortos que ha habido en la historia de esta ciudad. Pero bueno, les decía, en el 95 se instituye la Dirección General de Protección Civil. En 1998 se editan, se publican en septiembre los primeros términos de referencia. Siendo todavía Dirección General de Protección Civil, se publica el 23 de julio del 2002 la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y el reglamento de esta ley se publica el 23 de diciembre de 2005. pues tres años después, ¿no? Pero bueno, ahí va la cosa. Así va. La ley se reforma, aquí están las fechas, el 23 de enero del 2003, el 10 de enero del 2005, el 30 de abril del 2007, el 8 de noviembre del 2007, ¿sí? Aquí me falló una fecha, perdón, pero hubieron cinco reformas, ¿ok? La ley se reformó cinco ocasiones. Y todavía haciendo Dirección General de Protección Civil, se publica la ley, la primera ley del sistema de protección civil de julio de 2011. Todo esto sucede mientras era Dirección General de Protección Civil. ¿Ok? Ah, perdón, 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 perdón. Entonces, a ese entonces, desde la ley de protección civil del 96, ya se hablaba de programas internos de protección civil en todas estas normativas, en las tres leyes que acabo de mencionar, obviamente en sus reglamentos, y el objetivo seguía siendo salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno. Como podrán ver ustedes, el objetivo siempre ha sido muy alto, pero salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno, es tan amplio, pero al mismo tiempo tan limitado como ustedes quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene límites, es como decir, vamos a hablar con la verdad. Y por ahí dicen, la verdad siempre tiene por lo menos dos puntos de vista y tenemos el ejemplo del vaso a la mitad. Uno dirá es un vaso medio lleno y otro dirá es un vaso medio vacío y los dos dicen la verdad. Es como decir, el objetivo es la verdad, sí, pero es como un concepto demasiado amplio, igual salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno. Eso nos implica que nos va a preocupar todos y cada uno de los habitantes en lo individual y los tenemos que salvaguardar desde que no se caigan en su casa, desde que no les pase nada en el trabajo, que no les pase nada en el transporte, no les pase nada cuando juegan, que no les pasa nada cuando duermen, que no les pase nada cuando coman, que no les pasa nada cuando beban, que no les... o sea, eso es la salvaguarda de las personas y entonces me parece, es una opinión personal que he dicho en muchos escenarios, que la protección civil con ese objetivo perdió la brújula. Tenía un horizonte tan grande que a donde fueras estabas bien y al tiempo estabas mal porque dejabas muchas cosas. Pero en fin, así seguíamos. Bien. En 2012 se constituye la Secretaría de Protección Civil y su objetivo era salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno, el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos. O sea, ya no le alcanzaban las personas ya los servicios y sistemas estratégicos. Pues sí, sí, sonaba muy padre, pero pues la verdad de las cosas es que le faltaba un elemento muy importante que era la propia ley que le da objeto, que es la ley del sistema de protección civil que le da el instrumento de 2014, se dijera que todos tienen la obligación de reportarle, coordinarse o la función previa de coordinar a la Secretaría. entonces, pues era, pues sí, pero no, y ahí estaba, ¿no? Realmente no se cumplió. Esta ley tiene una reforma el 22 de diciembre de 2016 y el reglamento de la ley de la decisión de protección civil se publica el 2017. Seguimos con periodos de tres años en que se publica el reglamento. esto en términos reales y operativos hace muy complicado que la parte jurídico normativa pueda ser aplicada. Entonces, vas dejando bases legales porque la ley dice una cosa y el reglamento que se está basando que depende de una ley anterior muchas veces no es congruente ni siquiera en los conceptos. Entonces, eso hace que nadie cumpla, ¿no? Bien. A partir de 2019 tenemos este marco jurídico. Aquí es importante hacer unas diferencias. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos la Secretaría de Protección Civil? ¿Ok? Bueno, del 5 de diciembre al 31 de diciembre existe la Secretaría de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos. ¿Alguien dice qué pasó con la transparencia? Bueno, y luego del 1 de enero de 2019 a la fecha existe la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El objetivo de la gestión integral de riesgos y protección civil es reducir el riesgo de desastres. La ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México se publica en la Gacena Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio y entre en vigor el 6 de agosto. O sea, 60 días después. Y el... ¡Ay! Esto todavía no iba. Y el reglamento se publica el 7 de agosto. O sea, 62 días después. Lo que les decía es que salvo en esta ocasión como la del 96, nunca se han publicado los reglamentos y toda la normatividad subsecuente de una manera tan rápida. Entonces, permite ahora sí que se aplique la normatividad que sea vigente. Aquí me quiero detener un poco. El cambio Secretaría de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos a Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no es un juego meramente semántico. No es un capricho. No es un tema de moda. No es por una cuestión política de si tú lo llamaste A, yo lo llamo B. No. El objetivo es recalcar el aspecto de la gestión integral de riesgos. ¿Cuál es la gran diferencia entre la gestión integral de riesgos y la protección civil? Es, déjenme decir, es un cambio paradigmático. La protección civil desde su origen, no han visto los antecedentes, pero es pregunta, ¿han visto los antecedentes de la protección civil en el mundo? No, perdón, yo pensé que ya los habían visto, por eso, bueno, pero desde, si nos da tiempo, presento unas láminas que las tengo que buscar. pero desde un principio la protección civil surge y así lo pueden ver ustedes en artículo 61 del primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra. Surge con medidas reactivas y muy pocas preventivas. Fundamentalmente habla, será el que proporciona uno o varios de estos servicios, ¿no? Que son servicios de protección civil. Bien, pero el combate de incendios, combate de extensión de incendios, primeros auxilios, primeros auxilios espirituales, manejo de cadáveres, establecimiento de refugios temporales, ¿verdad? Son aproximadamente 20 fracciones, pero todas, o sea, no todas, la gran mayoría están orientadas hacia la reacción, muy pocas hacia la parte de prevención. Entonces, la protección civil se vuelve un elemento reactivo, no nada más en México, en gran parte del mundo. Y entonces, si bien a nivel teórico, desde las bases del sistema, se hablaba de la prevención y qué tenía que ser en la práctica, toda la normatividad de protección civil iba hacia la reacción. Su peso fundamental iba hacia la reacción. Sí, si bien es cierto, ya existían, no quiero decir que con esto se inventó algo nuevo, ¿no? Ya había algunas cosas, ya existían atlas de riesgo, ya había un sistema de alerta sísmico, o sea, se había cosas preventivas que se estaban haciendo. Pero también la protección civil tenía, además de reactiva, una visión única, toda es protección civil y la protección civil. Cuando no es así. Entonces, la gestión integral de riesgo usted dice, a ver, momento, yo no soy una actividad sectorial, soy una actividad transversal. Esto es, todas y cada una dentro del gobierno tiene acciones que hacer. Esto es, obras tiene que ser una cosa, cultura tiene que ser una cosa, no tiene que ser una cosa, etc. Es transversal. Obras tienen que ser unas cosas, etc. Es transversal para el gobierno, es transversal con la sociedad. Esto es, tu sociedad te toca hacer cosas. si yo te ayudo, te apoyo con la capacitación, te apoyo con con la teleinformación, etc., con cursos gratuitos y tal. Pero tú tienes que hacerlos. O sea, si tú no quieres tomar esos cursos y capacitarte, pues no lo vas a poder hacer. Hay una corresponsabilidad y una participación también del sector productivo. Y tú tienes que hacerte cargo de tu programa interno de protección civil. Pero como acá en la cultura latinoamericana no confiamos en nadie. También hay un tema de verificaciones y todo. Pero también hay un tema que yo sigo en el tercero que dice tú vas a ser el responsable o qué. Tú te vas a contar, yo te voy a dar un registro de autorización y con eso tú vas a asesorar y vas a ser el corresponsable con las empresas. Si el tercero ha acaricado y existía antes, sin embargo, el cambio es de que ahora tiene la exclusividad, ya no más ellos pueden hacer programas, pero también tienen la responsabilidad. Tienen una responsabilidad solidaria con el propietario y al mismo tiempo una responsabilidad solidaria limitada porque en materia de protección civil y en lo que ellos no es al 100% esa responsabilidad solidaria. Bien, entonces, pero el principal objetivo ahora es reducir el riesgo de desastres. O sea, no podemos alguna vez un alto directivo de la protección civil cuando se dijo es que tiene que ser la reducción del riesgo de desastres. Esto, si bien es cierto lo estamos viendo objetivamente de 2019, esto se planteó en el 2002 para la Ciudad de México esto se planteó, ¿se acuerdan que hubo una ley del 2002? Unos antecedentes que ahorita vimos. Esto se planteó en la ley del 2002 que fue el objetivo reducir el riesgo de desastres. Ajá, desde esa época lo planteamos. Sin embargo, el director general de protección civil en época que no podía hacer eso nos dijo un grupo de personas que estábamos ahí que eso no podía hacer porque no se podían acabar los temblores ni las lluvias. Entonces le dije que nos dimos cuenta que había una grave confusión aún entre los grandes altos, no grandes, altos directores activos de la protección civil en esta ciudad, entre el fenómeno y los efectos. Fue el director general de protección civil en 11 años, o sea, pero pues si no tiene claridad desde ahí, bueno, pues ya se imaginan, si bien es cierto también tuvo muy buenos proyectos, pero este, desde entonces se plantea, sin embargo, bueno, lo pudimos llevar hasta la norma, hasta el 2019, ¿no? porque si no limitamos y tenemos claro cuál es el objeto de la gestión integral de riesgos, que es reducir el riesgo de desastre, no sabemos qué hacer, entonces tenemos la protección civil metida en la seguridad de salud en el trabajo, metida en la prevención de accidentes laborales, más adelante les explico todo esto, metido en cosas ecológicas, metido en cosas, este, pues es todo la protección civil, no, 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 tiene que tener su campo de acción, ¿ok? Entonces, la ley vigente es la ley de gestión integral de riesgos de protección civil, que se publicó el 5 de junio y vigente a partir del 5 de agosto del año pasado, ¿ok? ¿Cómo era importantes? Bueno, teníamos el Estado del Gobierno, la Ley de Sistema de Protección Civil, el Estado Federal, el Reglamento, los términos de referencia y las normas técnicas complementarias, por un lado, y por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Federal, el Reglamento Interior, el Manual de Trámites y Servicios y todo confluye en los programas internos de protección civil, ¿ok? Esta estructura sí, que estuvo vigente hasta el 16 de septiembre del 2018, ¿por qué? porque el 17 de diciembre se empezó a modificar, entró en vigor, de entrada desaparece el Estatuto de Gobierno y entra en vigor la Constitución de la Ciudad de México y poco a poco fueron entrando en vigor distintas normas, para no meterme en el detalle de cada norma, creamos que esta estructura, así como está, estuvo hasta el 16 de septiembre del 2018, después se fue modificando hasta el 2018, hasta el 5 de diciembre que entraron nuevas a leyes y todavía se terminó de afinar hasta enero del 2019. Bien, ¿cómo está ahora? Bueno, tenemos en la parte superior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después a la Constitución Política de la Ciudad de México y de ahí se deriva por un lado la Ley de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México, el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México, las normas técnicas que ya no complementarias sino normas técnicas, términos de referencia y por otro lado la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Reglamento de la Ley de la Ley de la Ley de la Administración Pública de la Ciudad de México, Manual de Trámites y Servicios y los Programas Internos y Especiales de Protección Civil. Esto ya, si completo, está vigente a partir de 2019. Digamos que 2018 fue un periodo a partir de diciembre en que se fue construyendo y realmente había cambios. Cada rato la Ley de lo que era la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública hubo una ley que entró en vigor el 5 de diciembre y permaneció vigente hasta el 31 de diciembre. Entonces, también entra en vigor pero entra en vigor en octubre, entra en vigor la Ley de las Alcaldías de la Ciudad de México. 2018 fue en distintos tiempos. ¿Ok? Leyes que confluyen en el tema de protección. Bueno, ¿cómo está la normatividad en el ámbito federal? Bueno, está la Constitución Política, está arriba, tenemos a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su reglamento, su reglamento, la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley de la Industria Inglésia y Inglésia Eléctrica y el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Y en congruencia, el reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. O sea, este, junto con los reglamentos, nos, como resultado, las normas oficiales mexicanas. La Secretaría de Gobernación, en ese entonces, de la Secretaría de Desarrollo y Previsión Social y de la Secretaría de Energía. Estas normas oficiales mexicanas van a ser, nos dicen, los homos técnicos, vamos a hacer muchísimas cosas en materia de protección civil. Confluyen y concurren. La protección civil podemos llevar a un nivel de, de mayor establecimientos mercantiles, de fábricas, hasta niveles macros, de ciudad, de región, de alcaldía, de país. Entonces, siempre con el objetivo de evitar, de reducir el riesgo de estrés. Ajá. Ok. Entonces, con este reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, nos habla sobre las normas oficiales mexicanas. El reglamento de la Ley Federal nos dice que deben contener las normas oficiales mexicanas en términos de estructura. Y cada entidad, cada ley y cada dependencia federal, o cada agencia federal, con base en su marco jurídico, pueden emitir normas oficiales mexicanas, que son los que es de carácter técnico, para, para normar cierta actividad. Ok. Ay, ¿quién sabe qué hice? Me equivoqué. Perdón, me llevé esto. Bueno, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver cómo se empieza a integrar este marco jurídico, porque es complejo. No es nada del otro modo, simplemente es complejo. Tenemos una, 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 un marco jurídico, este, básico. Ok. Tenemos un marco jurídico, básico, que nos va a permitir. ¿Qué es este? Y que lo conforma. Leyes locales y leyes, este, federales. Que es la ley general de protección civil, el reglamento de la ley general de protección civil, las normas de la Secretaría de la Nación, por un lado, de manera local, digo, federal, y la ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, el reglamento, la ley, los términos de referencia y las normas técnicas. Ok. Pero a su vez, vamos a tener otra serie de normas que nos van a permitir complementar. Y vamos a poner como ejemplo, el reglamento del artículo 123 constitucional, los reglamentos federales de seguridad y salud del trabajo y las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto nos va a dar una normatividad complementaria. Ya cuando empezamos a operar, va a ser complementaria. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los temas que trata la protección civil es la prevención de incendios. Pero el tema de la prevención de incendios ya estaba normado con anterioridad. ¿Por quién? Bien, pues, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de una norma oficial mexicana, que es la norma 002 STPS diagonal 2010. Esta norma son condiciones de seguridad sobre la prevención de incendios en los centros de trabajo. Para no sobre regular, se toma esa norma en lo aplicable y se lleva a la materia de protección civil, fundamentalmente lo que es el tema de extintores, para prevenir incendios. Pero ya existe esa norma, por eso es complementaria. En materia de energía eléctrica, que mencionaba antes, bueno, eso es el tema de la prevención desde las instalaciones eléctricas. En materia de gas LP, de hidrocarburos, pues también hay una normatividad, normas oficiales mexicanas en términos de gas LP y de gas natural, etc. La protección civil no es toda, no es vertical, se apoya, se auxilia de muchas otras materias. Pero ahora también se requiere que muchas, otra vez regresamos, desde la gestión integral de riesgos, desde una visión transversal, se norme y hay incumbencia normativa. ¿Va? ¿Ya no quiere cambiar? ¿Ya no quiere cambiar la presentación? ¿Qué pasó? Si lo dejas de compartir un segundo, maestro, a lo mejor nuevamente vuelve a avanzar. Ajá, ya, ya está. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué les aplica? Bueno, pues, la ley de protección civil, por un lado. Por otro lado, les aplica la ley federal del trabajo en lo que va a las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero, además, les aplica de manera puntual la ley federal de los trabajos al servicio del Estado, reglamenta el apartado B del artículo 120, que es constitucional, su reglamento específico, y la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, de la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia y la Ciudad de México, que dice las relaciones de trabajo en el personal y el Tribunal Superior de Justicia, se regirán por la ley federal de los trabajadores, al servicio del Estado. Esto, lo que nos dice es, con estas dos leyes federales, por eso mencionaba que son leyes del trabajo, desde el marco jurídico, la relación laboral que tienen los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, y las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, normas oficiales mexicanas, todo esto, de manera complementaria, la norma complementaria nos va a llevar a realizar nuestras actividades de protección civil. Aquí lo que quiero que me entiendan, chicos, es que la protección civil y la gestión integral de riesgos y protección civil no es un tema aislado, no es un tema encajonado, no es un tema único, sino que está vinculado con muchísimas normas. Por supuesto, ustedes no tienen que ser expertos en todas las normas que hay, pero sí tienen que saber que hay muchas normas que confluyen. Ah, ah, bien, esto es, tenemos, esta es una cuestión bien importante, hay un obligado, el obligado es un ciudadano, el obligado es un ente público, el obligado es una empresa, el obligado es un establecimiento mercantil, es una fábrica, está sujeto a una ley general de protección civil, a la ley estatal, que en este caso es la ley de gestión integral de riesgos y protección civil, y a reglamentos locales, en este caso es el reglamento de la ley, pero si hablamos de municipios y todo, hay algunos municipios, como el Estado de México, que emiten bandos en materia de protección civil. El Estado de Quindanarró, sus municipios emiten bandos, el Estado de Puebla, sus municipios emiten bandos, entonces el obligado tiene que cumplir con esto, esto y esto, lo importante es que tiene que ser congruente uno con otro, las normas tienen que ser congruentes, porque si no, este sujeto obligado nunca las va a poder cumplir, entonces tienen que ser congruentes entre ellas, ¿ok? Entonces, ¿a dónde y para dónde le va a ser el obligado? Bueno, en el caso de la Ciudad de México, bueno, tiene que considerar lo que dice la ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, el reglamento de la ley, las guías técnicas, estos términos de referencia, normas técnicas, el acuerdo, los lineamientos, y lo que dicen las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Energía. Todo esto tiene que integrar, pero lo tienes que integrar desde un programa interno hasta un programa de gobierno, hasta una política pública, simplemente que lo vas a expresar de manera diferente, pero tienes que saber con qué herramientas desde lo jurídico cuentas. Y si te faltan herramientas jurídicas, pues dentro de tu política pública, una de las acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos que te estableciste en esa política será elaborar los instrumentos jurídicos correspondientes. Entonces, la norma jurídica, por un lado, te da el sustento a tu política pública, pero si falta esa política pública te da la razón suficiente para crear esas normas jurídicas. Entonces, todo esto se va alimentando. Y también, si ustedes quieren llevarse a la expresión mínima, y no por eso menos importante, de la protección civil, que puede ser el programa interno de la protección civil, pues también tienen que hacer este estudio de congruencia. Porque si no, todo el mundo empezamos a normar, a inventar y a operar cosas que son muchas veces incongruentes e inconsecuentes. Y muchas veces derivado de nuestra propia inconsecuencia, por nuestro desconocimiento normativo, le echamos la culpa a la autoridad, o le echamos la culpa al cliente, o le echamos la culpa al ciudadano que no cumple, etcétera. Pero también tenemos que saber qué queremos hacer y con qué herramientas jurídicas lo vamos a hacer. Hay muchas, estas guías técnicas que le pongo, si bien es cierto, son un instrumento jurídico, fundamentalmente son técnicos, tienen más elementos técnicos que jurídicos en sí. Son instrumentos jurídicos, puesto que salen dentro de esto, se constituyen, se elaboran y se publican dentro de un marco jurídico. Pero su contenido es técnico. Entonces, es bien importante darle congruencia a todo esto. También es importante entender que el marco jurídico, que en este caso es la gestión integral de libros y protección civil, no es un diccionario, no es, no es, nos hemos encontrado a gente, ¿dónde dice, dónde dice que no puedo hacer, Señor aquí dice? ¿O dónde dice que sí puedo hacer, Señor si no se le prohíbe, pues dice que sí puede hacerlo? O sea, no es un diccionario, pero sí nos permite mucha guía para saber qué es lo que tenemos que hacer. Nos da las cosas muy puntuales, pero no esperemos que las normas jurídicas nos resuelvan todos los problemas. Muchos son de carácter operativo. ¿Qué metodología sugiero yo por ustedes que van a hacer este tipo de actividades? Bueno, primero revisar la ley de protección civil, el reglamento y las guías, las normas técnicas, términos de referencia, etcétera, y ver a qué otros ordenamientos nos remiten. Muchas veces la misma ley, el mismo reglamento y los mismos instrumentos técnicos nos remiten a otros ordenamientos. Conjuntar dichos ordenamientos, articularlos entre sí para lo que queremos lograr y buscar la armonía normativa. Esta es una metodología, claro, pues usted es abogado, usted debe saber hacerlo. Si no, si eso es lo que hacemos los abogados, hacemos esto. Pero, si empezamos a leer, si implementamos primero qué queremos lograr, insisto, un programa especial, un programa de gobierno, una política pública, etcétera, y siempre teniendo en mente nuestro objetivo es reducir el riesgo de desastre, y esto cómo lo vamos a lograr, dependiendo del ámbito de actuación. O, cómo vamos a hacer que un grupo social, una comunidad, reduzca su riesgo de desastre en su comunidad, en su localidad. A lo mejor nos falta, digo, no hay tantas guías, no hay a lo mejor un instrumento jurídico como tal, pero sí hay guías técnicas, hay literatura, etcétera. ¿Cómo vamos a conjuntar todo esto para lograr? Esto, por supuesto, compañeros, compañeras, es mucho, mucho, mucho trabajo, mucha, mucha práctica. Y, bueno, pues, esto es empezarlo a practicar, hacerlo y todo esto. Quisiera hacer una presión normativa. Les decía, hay un grupo de normas que tienen mucha vinculación entre y luego se confunden. Las normas de seguridad y higiene, autosigualidad y salud en el trabajo, las de protección civil o de gestión integral de riesgos de protección civil, y las de prevención de accidentes. Bien. Las normas de seguridad y higiene, su objeto fundamental es la materia de trabajo, y lo regula la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o las secretarías locales, las secretarías de trabajo locales, tiene por objeto prevenir la ocurrencia de riesgos de trabajo. Y los riesgos de trabajo son dos. Son las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Ese es su objeto, nada más, y está enfocado hacia los centros de trabajo. Está perfectamente normado, está perfectamente estructurado. La prevención de accidentes. Esto es el tema de evitar accidentes viales, de accidentes en casa, de accidentes en las actividades que se realizan. Por ejemplo, existe un comité nacional de prevención de accidentes y comités locales, bueno, estatales de prevención de accidentes, que dependen de la Secretaría de Salud. ¿Por qué de la Secretaría de Salud? Porque los daños que causan los accidentes en términos de muertes y de incapacidades o de accidentes incapacitantes son considerados por la Organización Mundial de Salud como epidemia. Es una epidemia la cantidad de accidentes que hay, la cantidad de víctimas que hay derivadas de los accidentes y lo que implica en términos de economía, desde su atención hasta lo que estas personas dejan de trabajar o, y no es uno o dos días, muchas tienen accidentes graves que no pueden trabajar en todas, el resto de su vida. Esto es una epidemia a nivel mundial. Por eso es un tema que lleva la Secretaría de Salud y lo lleva bien y hay un comité de accidentes que funciona y todo esto. Lo que pasa es que como nadie los ve, pues no les dan presupuesto y como no tienen presupuesto, pues no los podemos ver y como no los podemos ver, pues nadie les da presupuesto. O sea, es como una cosa interversa. Pero sí realizan trabajos, sí realizan campañas, etc. Pues les faltan recursos, pero sí existe y es un tema de salud. Y la protección civil, pues depende de las leyes de protección civil. Es objeto de reducción de riesgo de desastres. Sí tienen áreas, sí tienen momentos en los que son... Este... ¿Cómo se dice? ¿Coincidentes? Coincidentes, que tienen puntos de coincidencia, que tienen puntos de contacto. Pero finalmente su objeto es diferente. Cuando ponemos que el objeto de la gestión integral de riesgos es la salvaguarda, perdón, de la protección civil. Es la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y entorno. Nos encontramos que... Entonces sí se invade a la seguridad de higiene, a la protección civil y a la prevención de accidentes. Y entonces la protección civil se vuelve todo y nada. ¿Por qué? Porque hay autoridades, que hay normas, que hay reglas que ya les son aplicables a estas materias. Cuando la gestión integral de riesgos y protección civil le damos un objeto más claro, más limitado, pero además más puntual, que es la reducción de riesgos de desastres, nos damos cuenta entonces que seguridad y salud en el trabajo corresponde a las autoridades de trabajo y tiene que ver con riesgos laborales, que la progresión de accidentes corresponde a la Secretaría de Salud y tiene que ver justamente con esa prevención de accidentes. Y la gestión integral de riesgos tiene que ver con la reducción de riesgos de desastres. Entonces, pues hasta aquí esta parte. No sé, maestro, si quieras que abramos un pequeño espacio por si hay preguntas. Sí, sí, sí. Como tú lo ordenes, señor. Sí, sí, por favor. Gracias, señor. Mari, Hugo, el mismo doctor Ruiz, o los muchachos, ustedes, compañeros estudiantes, si tienen algo que quieran comentar hasta este momento. Si levantan la mano, les voy a abrir los micrófonos a todos un segundo y ya los pueden ustedes ir activando si quieren hacer la pregunta, por favor. Mira, te comento, hay un compañero mío que es abogado ahí en la Secretaría, que también está acompañándonos. Bueno, hay dos, perdón, tres, y aparte hay dos compañeros de la maestría de la NAPRO que también nos están acompañando. Sin duda, sin duda es un lujo escucharte, maestro. No, pero no. Bueno, compañeros, alguien que quiera, por ahí en el chat estoy viendo algunos. Ya abrí, ya pueden ustedes activar su propio micrófono, pero me parece que hay ningún comentario en el chat. Por favor, tú los moderas, Luis. Claro, con todo gusto. Gracias. Tengo una pregunta, este, ay Dios, no alcanzo a ver quién lo hizo. Pero pueden abrir su... Laura. Laura, por favor, adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Soy profesora de la licenciatura. Quiero agradecerle mucho su, pues aquí su presencia. Ya, y este, me encantó lo que está mencionando. Le comento que, bueno, sí hemos visto, ¿eh? Porque muchos dicen que no han visto y si ya vimos también como historia. Sí, porque siempre dicen que no lo vieron. Por supuesto que sí, en introducción vieron lo que era Ginebra, cómo nace, incluso cómo significa, cómo era de Israel, el círculo, ¿no? Todo eso ya lo vieron. Así que no se hagan de la boca chiquito. Pero bueno, me salió a defenderla, ¿verdad? Pero, oye, una pregunta aquí, muy importante, que me gustaría que lo platicáramos. Es sobre, ahorita estamos, yo, pues en situación de bestaja. Entonces, que también son temas transversales, porque aquí es muy interesante cómo la protección civil es transversal, pero a la vez le cubren otros temas transversales, como es la inclusión, la equidad, en este caso del género, y la inclusión de los grupos vulnerables. Ahí sí me gustaría que nos platicaras en este caso, porque a mí me importan mucho estos grupos, y más que estamos viendo, estamos viendo el índice de desarrollo humano, con lo que tiene que ver las metas del milenio, ya vamos a entrar. Y como todos estos tratados internacionales, ahorita estamos viendo esto, pues también crean leyes, o sea, estas mismas leyes, etcétera, tienen que prever todo esto. Entonces, es un temota que vamos poco a poco, pero sí me gustaría mucho para que los chicos vean la importancia de estos temas trans, o sea, no sé cómo llamarle. Transversalidad. Transversal, porque... Es una transversalidad, sí, por supuesto. Sí. Mira, yo te... Sí, 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 Laura, por supuesto. Gracias. Déjame que entremos a hablar de la ley de gestión integral de riesgos, y ahí lo vas a ver. Bueno, sí, por la cuestión de transversalidad. Porque todavía no hablo de la ley de gestión integral de riesgos. Esto no fue así como para ubicarnos. Ok. Entonces, sí, para esas cuestiones de lo que es género, y esto, porque lo están viendo. Nada más sería mi... Ahorita que estás viendo como las normas, etcétera, pero cómo vienen otras cuestiones transversales. Ahorita lo vamos a ver. Gracias. Gracias, Laura. Está el doctor Mario Ruiz, y luego Francisco Bautista. Doctor, ¿tú es Bautista? Bueno, antes un saludo a Mari Durán, que ya la di que... Mari, y aquí está con nosotros, sí, claro. Aquí está con nosotros, sí, claro. Buenas tardes, compañeros. Que voy a descomendiarlo. Aquí quiero explicar la parte de nuestro amigo Jorge de siempre. Pero, este, Mario Jorge, una pregunta. Actualmente estamos preparando una plática que nos parece muy interesante, que fue un tema desarrollado de líder. Gracias, Cris. Estamos poniendo a la época actual, que lo merece el momento. Pero te preguntaría concretamente, si bien estamos hablando de planeación estratégica, si bien la planeación estratégica nace y surge en el gobierno como una necesidad moderna de gerenciar su actividad, y tiene que ver con lo que decía Laura ahorita, efectivamente, de cómo yo puedo hacer algo que se consierva, pero que se acorde al mundo actual. Por ejemplo, la pandemia que se llama el de la orilla. ¿Cómo vinculo yo, o qué sugeriríamos dentro del marco normativo que estás comentando muy bien y surge, a una actualidad que sea y merezca efectivamente una verdadera planeación estratégica en efectividad de un gobierno al actuar en su marco normativo o legal? ¿Cómo podemos ver eso? Hoy hemos visto, pues, una crisis efectivamente, pero no necesariamente bien operada y actuada. ¿Cómo esta parte de planeación estratégica se puede meter verdaderamente y ejecutar? Porque es el resultado de una gerencia de gobierno en la parte normativa para tener una efectividad de operación en un desastre como el que estamos viviendo. Mira, te voy a contestar desde la visión, desde la perspectiva de la gestión integral de riesgo. Una de las cosas importantes, una de las primeras pases, es identificar el riesgo. Luego viene el tema de la previsión. Luego viene el tema de la prevención. Ahora bien, ¿dónde está el tema de la visión estratégica? Me parece que efectivamente la ley de gestión integral de riesgos no habla de visión estratégica, no habla de planeación estratégica, porque todo el tema de esta nación se supone que hay un instituto de planeación de la Ciudad de México que acaba de empezar. Pero además me parece que la planeación estratégica, más allá de la norma, tiene que ser una lógica de saber o de cómo vas a llevar a cabo tus ejercicios de gobierno. Tú no puedes llevar un ejercicio de gobierno que te vaya a seis años si no haces una planeación estratégica a seis años con base en un diagnóstico previo. Bueno, me parece que debiera ser intrínseco a tu función pública desde autoridad. Ahora, específicamente para el tema COVID, me parece que tengo que confesar dos cosas. Uno, yo no he estado metido en temas de planeación sobre este fenómeno en particular, pero lo que veo, y esto es como cualquier ciudadano común y corriente, me parece que pudimos haber hecho como país una planeación estratégica, porque esto se sabe desde diciembre, y tuvimos tres meses para hacer una planeación. Yo no veo un programa real para atender a nivel país, a nivel municipio, incluso a nivel municipio, los presidentes municipales, por lo que he leído, por lo que he leído incluso sus documentos legales, en algunos casos, me refiero a bandos, a decretos, a acuerdos, etc., dar más claridad de qué van a hacer sobre una política nacional. Y me refiero específicamente a los estados del norte, y no me refiero por el tema de la revolución fiscal, sino lo que están haciendo, lo que está haciendo Jalisco, lo que está haciendo la propia Ciudad de México, lo que están haciendo algunos municipios en... Trabajas con el gobierno están muy desordenados, pero a nivel... Algunos municipios están funcionando, a nivel del estado de Chiapas, a nivel de algunos municipios. Me parece que se está haciendo... Que sí hay alguna planeación estratégica. Me parece que a nivel nacional no lo hay, o por lo menos yo no la he visto. Me parece que está siendo muy reactiva. O esa planeación estratégica no ha permitido el establecer políticas o acciones contundentes. Me parece que a nivel federal el tema está muy errático todavía. Si bien es cierto, hay conocimiento, hay identificación del riesgo, hay conocimiento del riesgo, hay datos duros, etc., etc., pero me parece que ya temas muy de accionar, insisto, sigue siendo mi perspectiva, me parece que no lo hay. Y creo que no es un tema de norma, porque todas las normas, en todos los estados, incluso a nivel nacional, hay leyes de planeación que te dicen qué es lo que tienes que hacer. El tema de la planeación existe en nuestro país en el tema más remoto es de 1943. No, perdón, en 1953 ya había una ley de planeación. Incluso hay algunos antecedentes desde la época de Porfirio Díaz, aunque no se le llamaba planeación como tal. No con esta connotación que se tiene ahora. Y el primer presidente que hizo la planeación democrática y todo esto fue el presidente Miguel de la Madrid. Acordémonos de la reforma constitucional al 27. El 27 constitucional en términos de la planeación democrática, desarrollo y tal, ley de planeación y todo. Y me parece que se asume que debe haber una planeación estratégica, pero pues realmente no es una cosa que abunde mucho. O sea, insisto, no es un tema legal, yo creo que tiene que ser un tema de gestión. Te voy a dar un ejemplo de planeación estratégica, así muy rápido. No es en materia de protección civil y gestión legal de vivos. Debo decir qué ha sucedido en esta ciudad. El metro es un ejemplo de planeación estratégica. Gran parte de los trazos actuales que tiene el metro, el metro empieza a construir en el 66, se inaugura en el 68, 69, pero muchas de las líneas, sí ha habido modificaciones a la traza original, pero el plan maestro de crecimiento del metro está diseñado desde los 60 y se sigue cumpliendo en gran medida y en otros que tienen sus adecuaciones, ¿no? Por el crecimiento urbano. Entonces, yo creo que no es falta de capacidad, es falta de... No sé. No sé. Bueno, sí, ya de acuerdo, le damos el uso de la voz a Francisco Bautista, pero antes de eso, y yo de metiche, yo creo que nos hace falta una metodología de planeación estratégica en situación de emergencia y crisis. Ya lo vimos en los sismos del 2017, lo estamos viendo ahorita, y para temas de largo aliento, pareciera que somos muy capaces de construir metodologías para identificar objetivos, estrategias, tácticas, visiones y misiones en condición como de paz, pero pareciera que no hemos construido eso para situaciones de crisis y crisis que en este caso son crisis no coyunturales. Estamos hablando de una crisis muy profunda y bueno, ese es todo un tema que yo le agradezco al doctor Ruiz que lo haya traído a la mesa y le damos la voz a Francisco Bautista. Sí eres tan amable, Francisco. Buena tarde, ¿me escuchan? Bueno, ok, perfecto. Mucho gusto, vuestra vez. Tengo una pregunta. ¿Nos podría dar su opinión acerca de la congruencia o la protección civil hacia con la ley general, la ley de gestión integral del riesgo, protección civil de la Ciudad de México y qué tan adaptadas están estas, en específico la ley de gestión integral del riesgo a nuestra constitución política de la Ciudad de México? ¿Existen pautas para el trabajo óptimo de esta o hay algunas, no sé, algunos mecanismos que tendría que ver aparte de la ley de gestión integral del riesgo que la dejen trabajar o operar de la manera más factible? Ahorita te contesto con esta exposición. Yo quisiera, nada más, Luis Eduardo, si hay otra pregunta y empiezo con el tema para que lo vinculemos y luego hacemos un cierre. ¿Te parece? es la última pregunta, maestro. Adel, por favor. Gracias a todos, chicos. Gracias. Ok. Entonces, déjame compartir la presentación con esto. Compañero, no recuerdo tu nombre el que preguntó ahora mismo, pero... Francisco Bautista. Francisco Bautista, maestro. ahorita te vamos a responder, espero. Bien. Decíamos, pues, que la ley de gestión integral del riesgo sin protección civil se publica el 5 de junio de este año y entra en vigor el 5 de agosto del año pasado. también. ¿Qué hay en la ley? En garantizar el derecho ciudadano a una ciudad segura, esto está en la Constitución de la Ciudad de México. En la gestión integral de riesgos más que en la gestión de desastres, lo de gestión integral de riesgos está en la Constitución de la Ciudad de México, artículo 16. En la prevención más que en la gestión de emergencias, también está en la Constitución de la Ciudad de México. En la gestión y prevención de riesgos como elementos de la gobernanza hay una expectativa de la mejor materia de protección civil para los habitantes de la ciudad. Esto sí no está en la Constitución. Pero esto es, miren, hay varias formas de hacer una ley. Las leyes, el derecho tiene, regula conductas humanas y establece conductas deseables posibles. O sea, eso es lo que se tiene que hacer en la ley, conductas humanas, deseables, pero posibles. Esto de, en la gestión y prevención de riesgos como elementos de la gobernanza de una expectativa de vida mejor mantiene la protección civil para los habitantes de la Ciudad de México. Tiene que ver con el tema de la Ciudad Segura y tiene que ver con el tema de gestión de riesgos que está en la Constitución. Pero son los grandes fines es hacia donde vamos. La ley procura, como está diseñada, está pensada desde su parte filosófica en ayudar y ser instrumento a lograr esa meta. Una ciudad más segura para los habitantes de la ciudad. Ese es su objetivo. O sea, ojo, también hay una cosa bien importante. no con la expedición de una ley cualquiera que ésta sea y su normativa, su reglamento, pum, todo se arregla mágicamente. Ya quedó. No, bueno, pues, ni Harry Potter se haría de esa, ¿no? Entonces, esa es construcción, pero hay que recabar. Déjenme decirle una cosa bien importante. Me decían, preguntaban que qué congruencia hay con la ley general de protección civil. Déjame terminar esto y contesto. El objeto de la ley es garantizar el primer ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan o trabajan en la Ciudad de México estableciendo el artículo 14 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México la prevención, reducción y control de riesgo de desastres y establecimiento de las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares en la aplicación de los mecanismos y medidas de gestión integral de riesgos. Bien, déjenme decirles algo. Esta es la primera ley, bueno, la ley del 96 pues no tenía congruencia con la ley general de protección civil porque no había ley general de protección civil. La ley general de protección civil en el 2000 llegó tarde, y a decir, llegó tarde cuando ya estaban todas las demás las estatales hechas. Además llega como una ley de coordinación. Bueno, tenemos la ley del 2012. ¿Qué hicimos cuando construimos esta ley? La ley, y cuando diga, para no repetir la ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, vamos a decir, la ley de la ciudad, ¿no? o la pura ley, por favor, ¿qué hicimos cuando construimos la ley? Y está en la exposición de motivos, desafortunadamente en la Ciudad de México no se acostumbra publicarlo con las exposiciones de motivos ni con los razonamientos, pero está en el dictamen y está en el diario de debates del congreso local. Bueno, primero, cuando la construimos, le dimos, nos fuimos desde el primer protocolo adicional y tratamos de mantener posible el aspecto de derecho humanitario, porque acordémonos que el primer protocolo es derecho vigente todavía, que es la protección civil, cómo la ve, y nos llevamos ahí el tema del símbolo y todo esto, se fijan en la Ciudad de México, el símbolo de la protección civil sigue siendo el triángulo y el cuadrado, no es el triángulo en un círculo con un chimal y alrededor, porque el símbolo de la protección civil, déjenme decirles, compañeros, es un símbolo protector, no es un logotipo, si le ponemos elementos, pues lo transformamos en un logotipo, entonces, el sistema de gestión integral de los riesgos y protección civil de la Ciudad de México tiene un símbolo protector, y desafortunadamente, y aunque se enojen mis compañeros de la federación, ellos tienen un logotipo, o ellos están violando un convenio interno, dice que no debe tener cambios, bueno, pero nosotros le dimos congruencia desde el primer protocolo adicional, luego, le dimos congruencia con el marco de acción de Sendai, el marco de acción de Sendai no es derecho positivo en México, ¿por qué? porque no es un instrumento que se constituyó, ya no es vinculante en los términos que establece la Convención de Viena del 60, y la Convención de los Tratados Internacionales, la Convención Internacional de los Tratados Internacionales, pero sí es un documento que nos obliga en términos políticos porque sí lo firmaron representantes del gobierno mexicano, no lo firmaron plenipotenciarios ni todo esto, pero sí lo firmaron representantes del gobierno, entonces nos obliga en términos políticos, entonces, ahí se toma el tema de gestión integral de riesgos del marco de acción de Sendai, que de alguna manera también el constituyente local lo toma cuando habla de gestión integral de riesgos, entonces ahí le damos congruencia a un convenio internacional y a un documento internacional con la propia constitución de la ciudad, ahí lo agradecemos desde el concepto de gestión integral de riesgos y desde que transitamos al tema de identificación, previsión, prevención, le damos más importancia al tema de intervención, por eso se cambia la secretaría, gestión integral de riesgos y protección civil, protección civil es la parte reactiva y gestión integral es la parte preventiva y le damos mayor peso, por eso fue el cambio, se acuerdan que les dije que no era un cambio de ocurrencia, un cambio político, un cambio de modo, sino que lleva un mensaje, ok, ahora, este es desde los convenios internacionales, la constitución de la ciudad, ¿qué pasa con el lenguaje incluyente y aclaro a la maestra Laura? Fue un lenguaje incluyente no únicamente desde género, consideramos también a las comunidades de los pueblos originarios de la ciudad y consideramos también a, usted denominó grupos vulnerables que la constitución denomina grupos de atención prioritaria en esto, y además, por supuesto, el lenguaje incluyente desde género, pero tratamos de hacerlo no nada más desde género, sino desde otro punto, desde más puntos de vista, desde más opiniones, y si bien en el área jurídica de la Secretaría trabajamos en elaborar la ley, tenemos unos compañeros que son especialistas en políticas de género, en términos de género y de lenguaje incluyente y esto, ellos todavía le dieron una redacción en que afinaron esta parte, si se fijan, es una ley que es incluyente en ese sentido también, tratando de reconocer la diversidad en la incorporación de la perspectiva de género, la incorporación de los grupos de atención prioritaria en la ley, y hay varias veces referencia a los grupos de atención prioritaria, hay incluso una referencia a algo que a los seres sintientes, los que no sepan qué son los seres sintientes son los que en lenguaje común denominamos animales, bueno, pues ahora sí llaman seres sintientes, también hay medidas de manera muy global para los seres sintientes, fundamentalmente ¿ok? Entonces, tratamos de incorporar este tipo de cosas. En la construcción de la ley también se, además de la opinión de la administración pública, también se tuvo la opinión de las cámaras, de los terceros acreditados, de colegios de profesionistas, y de todo aquel que quisiera opinar de alguna manera organizada, hicieron varios reuniones con muchísimos grupos, antes de que se sometiera por supuesto la revolución de la jefa de gobierno, quien a través de la jurídica, la consejería de la ley de asesores, se hicieron otras adecuaciones y se envía ya al Congreso de la ciudad, donde también se platicó con los señores diputados y diputadas y se llegaron a consensos y todo. Pero es como se fue construyendo la ley. Esta es una ley que no salió del escritorio. Es una ley que desde su concepción quedaba muy claro incorporar los elementos del internacional y local y nacional existente y contestando la pregunta puntual. Desde el artículo 2, si se fijan, dice, para efectos de la presente ley, además de las definiciones establecidas en la ley general de protección civil, se tendrán las siguientes. Y no se repiten definiciones y las que se repiten son iguales a la ley general de protección civil. Es la primera vez en la historia de esta ciudad en que existe una congruencia normativa entre la ley local, la ley de la Ciudad de México y la ley federal. Antes no existía y tenían sus propios conceptos y nos dimos cuenta que tenemos que abonar en construir el sistema nacional, que es muy criticado, yo he sido uno de los grandes críticos, y lo sabe Luis Eduardo, lo sabe Mario, lo saben algunas de las personas que están aquí que me han escuchado en otro tipo de reuniones, del sistema nacional, que yo digo que es todo menos un sistema nacional, pero tenemos que abonar, no nada más decir no es, sino ayudar a que sea y es de esa congruencia normativa. Evitamos crear figuras nuevas, sin embargo, si creamos algunas figuras que son necesarias para la ciudad, por ejemplo, programa interno de protección civil. Ese, pues existe desde la ley general y en todas las leyes de los estudios. La definición es la misma, sin embargo, el contenido no. Nosotros establecimos que debe ser identificación y análisis de riesgo, plan de reducción de riesgos, plan de contingencia y plan de continuidad de operaciones. son los grandes elementos del programa y el plan de continuidad de operaciones en materia federal lo tiene aparte del programa interno. Nosotros lo integramos, por ejemplo. Esa es una de las grandes diferencias. Para la federación los programas especiales son los que atienden los fenómenos en particular. Nosotros en la Ciudad de México llevamos programas específicos. Entonces, en la Ciudad de México hay tres tipos de programas. Bueno, el programa de protección civil o programa sectorial porque todavía no sabemos cómo se iba a llamar por aquello de... se estaba gestando también una ley de plenación. Pero bueno, está el programa de la ciudad, está el programa de las alcaldías, pero a nivel... Existe el programa interno de protección civil. El programa especial de protección civil que es aquel que se utiliza para los eventos masivos en sitios o inmuebles que tienen que tienen un uso de... actividades diferentes a su uso habitual y los programas específicos de protección civil que tienen por objeto atender... y ahí es donde, Mario, ahí vendría un poco... Bueno, no un poco, ahí están pensados que ahí se hagan la planeación estratégica respecto a fenómenos particulares como puede ser sismos, qué se va a hacer en caso de sismo, qué se va a hacer esto, pero más allá del plano humanamente de la parte operacional sino también la parte preventiva de previsión, de identificación y todo esto. o grandes zonas por ejemplo que tienen una problemática muy particular y que el programa de la alcaldía no le alcanza y los programas internos tampoco le alcanza entonces hay tipo de cosas o para fenómenos en particular se crea una nueva figura que son los programas específicos en la Ciudad de México y los especiales se quedan para los grandes eventos pero se procuró tener una gran congruencia con las normas sin embargo no hay que olvidar que ya traemos un bagaje de 1990 al 2019 o sea ya traemos 29 años de experiencia 29 años de formas de hacerla y no es que necesariamente estuviera bien pero tampoco necesariamente está mal entonces si hay que alinearnos pero también la alineación tiene que ser poco a poco una de las novedades fíjense la Ciudad de México es donde se inventó en el 96 el concepto tercero acreditado era tercero acreditado ahora se llama tercero acreditado bueno resulta que aun cuando la normatividad en muchos países habla de consultores o asesores o asesores externos de protección civil se conocen como terceros acreditados o sea es un concepto que ha trascendido entonces nosotros seguimos manteniendo el concepto de tercero acreditado porque además es el que ya conoce la gente conoce el obligado conoce las autoridades es el que así se denominan los que realizan esa actividad etcétera entonces hacer un cambio por hacer un cambio tampoco tiene sentido pero hay que entender un poquito cómo evolucionar y cómo se ha llevado a cabo el tema de la protección civil y ahora gestión integral de riesgo y protección civil en esta ciudad ok cómo está se los voy a explicar de manera muy rápida y muy general está la ley gestión integral de riesgo de protección civil el reglamento de la ley pero tenemos varios instrumentos está el acuerdo el acuerdo ahorita les digo porque les señalo el acuerdo los términos de referencia los lineamientos y las normas técnicas empecemos con el acuerdo el acuerdo la autoridad dicta muchos acuerdos en el cual precisa algunos conceptos aquí hay unos términos un acuerdo que es el que le da primero una calificación para determinar la obligatoriedad de elaboración del programa interno de protección civil pero cuando se pensó en esto dijimos bueno cómo lo vamos a hacer poner tejidos siempre va a haber alguien que nos queda como que sí como que no entonces utilizamos un sistema que ya se utilizaba en otras entidades como es Querétaro y como es algunos municipios de Jalisco que es utilizar el CIAN que es el sistema de clasificación industrial de América del Norte que trae 1084 actividades económicas las describe el Estado de México ya tomaba algunas nada más las que le servían a su Estado para establecer quienes tenían que hacer el programa y ponía algunas salvedades de acuerdo a sus necesidades locales el Estado de Querétaro también ya lo había depurado de muchas cosas que no tenían pero nosotros consideramos usar ese modelo de preclasificar para efectos de obligatoriedad del programa de interno protección civil pero poner las 1084 actividades económicas es así que en ese acuerdo se tienen cuatro grandes clasificaciones aquellos que están exentas del programa de interno protección civil las que son de bajo riesgo las que son de riesgo medio y las que son de alto riesgo y tienen sus particularidades que paso a explicar las que son exentas no son actividades que no les pase nada son actividades que están exentas de elaborar programa interno de protección civil acuérdense que ahí es el tema programa interno de protección civil ¿por qué están exentas de elaborar programa interno de protección civil? porque no tienen las condiciones para elaborar ¿cuáles son? fundamentalmente son las actividades que se acercan al cultivo cultivo de maíz de sorbo de soya de alfalfa de lo que quieran entonces dijimos bueno pues dimos que en el campo de soya digamos que tienen que poner extintores porque a lo mejor quién sabe dónde lo va a poner que haga su comité interno pues quién sabe con quién porque a lo mejor nomás es el el campesino o el productor con un grupo de personas que le ayudan que serán cuatro o cinco o será el campesino con su familia que ponga rutas de evacuación a dónde pero si está a la mitad del campo ¿de qué? si lo trae con un tsunami bueno pues el tsunami pues no importa a dónde se quiera ir no se va a salvar entonces no está a campo abierto entonces no hace programa interno de protección civil no cumplen las condiciones que lo necesitan los puristas me podrán decir pero no existe el riesgo cero efectivamente no existe el riesgo cero y para ellos estamos preparando otro instrumento en materia de protección civil que no será un programa son medidas generales pero está construyendo luego tenemos los términos de referencia los términos de referencia de ahí que tengamos ahora mismo programas internos de protección civil para espectáculos y eventos masivos quiero comentarle a ustedes compañeros que en todos estos instrumentos tienen tres grandes etapas a partir de estos que les voy a mencionar por donde pasa pasan por el área jurídica que en esta forma jurídica tienen una evaluación técnica pasan por el área de 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 género y derechos humanos donde revisa el tema del lenguaje y luego diversos grupos externos dependiendo la especialidad del tema nos ayuda con sus comentarios técnicos especializados regresa al jurídico se le dan una última revisada en términos de congruencia normativa ya no nos no le vamos a corregir al ingeniero especialista en telecomunicaciones si son 60 megahertz o kilohertz o gigahertz o como se llame donde transmiten pues eso nosotros no lo sabemos ya no lo hizo saber el ingeniero en telecomunicaciones pero si vamos a darle congruencia normativa al documento la última y bueno se va a publicar entonces son son instrumentos que no nacen desde el desde el escritorio y no me quiero detener en mi quien ha participado en todos estos porque bueno va a ser un poco tardado pero los programas especiales han participado como entidades ajenas a la secretaría los ferieros los las alcaldías fundamentalmente ¿por qué? porque tienen que ver hay algunas empresas de producción en Tokio que habían trabajado antes ¿por qué? ¿por qué las alcaldías? porque también ahora se estira un capítulo adicional que no se tenía antes que es sobre los espectáculos tradicionales esto es las ferias patronales las comparsas y todo esto que tienen que tomar medidas de protección civil y que nos ayudaron muchísimo la gente de las alcaldías ¿por qué? porque se les pedían programas como lo tenían como si fueran únicos como si fueran empresas productores pues nunca podían cumplir los programas internos de establecimientos aquí es importante señalar establecimientos no hablamos de establecimientos mercantiles hablamos de aquel que realiza alguna actividad económica así lo denominamos de manera general como establecimientos y son establecimientos mercantiles y son asociaciones civiles y son empresas y son industrias son fábricas etcétera ¿ok? luego aquí ha participado mucha gente en esta cosa en el programa de protección civil de escuelas hay uno específico para escuelas y es para todo tipo de escuelas anteriormente había unos términos de referencia que se aplicaban a todos pero que no podían cumplir las escuelas públicas ¿por qué no podían cumplir las escuelas públicas? pues que con el primer y segundo documento que se les pedía no tenían no tenían uso de suelo y no tenían aviso de apertura pues claro que no pues son públicas pero como la norma decía que tenían que tener pues no pasaban entonces siempre estaban fuera de con un programa que no estaba revisado ni autorizado pero que sí tenían que tener etcétera y entonces la discusión fue pues yo creo que tenemos que hacer unos otros términos de referencia y algún sector decía es que son establecimientos mercantiles de escuelas privadas y entonces lo que se hizo desde los problemas internos de establecimientos y con el de escuelas fue desligar el tema de establecimientos mercantiles del tema del tema la discusión integral de riesgos y protección civil son criterios diferentes son efectos diferentes por supuesto hay que buscarles congruencia pero son temas diferentes y concretándonos el tema de programas internos de escuelas pues yo decía bueno es que no hay niños públicos o privados son niños que protegemos a la escuela o protegemos a los niños a los niños bueno pues entonces hagamos unas normas que sean aplicables a todas las escuelas de educación básica entonces son generales se construyó con la autoridad educativa federal en la ciudad de México se tienen parques perdón unos términos de referencia para programas internos de protección civil de parques de diversiones otro para unidades habitacionales para inmuebles destinados al servicio público son los que se tienen publicados por publicar está el de hospitales está el de mercados públicos en proyectos se los comparto no se creen está el de templos e iglesias fundamentalmente templos religios es importante la denominación y el de este se está pensando en hacer un muy particular para gasolinerías porque también tiene su propia normatividad tiene una normatividad federal etc y nos estamos dando cuenta que de repente se choca en la práctica entonces probablemente hay que hacerlo pero por lo pronto los que están por publicarse son los de mercados públicos y el de hospitales normas técnicas estas son las que están vigenes está que tiene que ver fundamentalmente con especulos públicos o eventos masivos de instalaciones temporales de gas LP de instalaciones temporales eléctricas el de juego mecánicos temporales los que tienen que ver con los programas internos fundamentalmente es la de capacitación y simulatos que están en revisión ambas o sea si existen ahorita pero están en revisión para empezar a alinearlas está la de refugios temporales centros de acopio y de unidades canófiles que estas son fundamentalmente para la parte de intervención la parte de auxilio ok en la parte de refugios temporales se está reelaborando la norma si existe la norma ahora es norma técnica complementaria pero de acuerdo a la ley tiene que ser una norma técnica y esta tiene que ver porque se están rehaciendo estaban mal las otras no necesariamente por eso se están cambiando se le está dando primero se le está dando congruencia desde lo jurídico desde el lenguaje se le está viendo una visión de lenguaje incluyente por eso empezó esa reforma de esta norma de refugios temporales o lenguaje incluyente nos dimos cuenta que no tiene previsiones específicas para los grupos de atención prioritaria específicamente niñas niños y adolescentes y personas adultas mayores no tiene previsiones específicas para esto no tiene previsiones específicas para los seres sintientes tanto en materia de los que son mascotas como los que son animales de trabajo o de apoyo personas con discapacidad como pueden ser los perros guía entonces desde esta congruencia desde la constitución pasando por la ley de gestión integral de riesgos este lenguaje incluyente que hay una gran cantidad de convenciones internacionales no las tengo tan en mente pero que se tomaron en cuenta tanto para la construcción de la ley como para el reglamento o para los refugios temporales en materia de género y de niñas niños y adolescentes que se va a construir esto lo mismo para centros de acopio y el tema de las canófilas también se va a revisar desde la congruencia de esta política que establece la constitución local en materia de seres sintientes ok y de a mí es perdón se me olvidó hay una norma técnica que regula los este había una que regulaba el sistema de alerta sísmica de la ciudad de México ahora hay una norma técnica que regula el tema de los receptores secundarios en materia de multialertamiento de multialertamiento fundamentalmente para el alertamiento sísmico pero se está actualizando esta norma para tema de multialertamiento en congruencia con lo que establece la propia ley de sistemas o mecanismos de alertamiento de multihumanazas ok entonces esta no la puse pero se está actualizando hoy mismo bueno en estos momentos con COVID no lo estamos actualizando bueno lineamientos tenemos los lineamientos para lograr atrás de riesgos para actualizar atrás de riesgos anteriormente que pasaba que cada quien los hacía como quería con la mejor intención pero de repente no había interfaz sino desde lo electrónico sino desde el concepto entre los de algunas delegaciones en ese entonces soy alcaldías y el de la Ciudad de México ya se normó y hay una sola forma y hay otros lineamientos para realizar estudios de riesgos estudios de riesgos que pueden ser estudios de riesgo de obra estudios de impacto urbano de obras subterráneas y de anuncios de publicidad exterior esos son unos argumentos pero son estos cuatro tipos de estudios ¿sí? esto es mis queridos compañeros y escuchas el marco jurídico de la protección civil estoy a sus órdenes muchísimas gracias maestro no sé si haya alguna otra pregunta sobre este otro este otro complemento que nos acaba de dar el maestro Jorge si quieren levantar la mano o si quieren hacer uso de la voz les voy a abrir los micrófonos para que puedan activarlos muy bien ya todos pueden abrir su micrófono en el momento en el que si lo deseen habrá alguna pregunta este Mari por favor escuchamos doctora a ver veamos cómo están doctora qué pasó doctora durán a ver veamos si está 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 abierto tu micrófono doctora ya puedes hablar excelente ahora se ya me escuchan excelente Jorge bueno primero primero que gusto oírte otra vez ya teníamos un buen rato de no saludarnos y justo una de las cosas que pues se ha comentado y habíamos comentado varias veces en clase quizá los chicos no se acuerdan porque de repente ese tipo de cosas se les pasan como decía Laura hace un rato es que uno de los retos es cómo estaban armonizadas las normas es decir no estaban armonizadas y entonces hasta los conceptos era difícil darle seguimiento no entonces incluso nos tomábamos parte del curso en leer qué decía incluso cómo se definía desastre o riesgo en cada uno de los documentos oficiales y me parece que ese trabajo que se está haciendo ahorita que nos estás mencionando es maratónico pero realmente pues va a ser fundamental para el desarrollo futuro de todas las acciones en materia de gestión sí, sí mira ahora mismo aquí están acompañando de manera virtual tres de los abogados que colaboran conmigo en la secretaría que son la licenciada Leticia Salas licenciado Jorge Mata y la licenciada Brenda Ledesma ellos han querido que han metido mucha mucha lectura justamente porque estamos buscando esa congruencia a mí me ha tocado estar desde el sector privado y el académico luchando con los conceptos y el primer principio es no importa si me gusta o no me gusta vamos a ser congruentes así es sí, sí ahí estamos pues estaremos muy pendientes de los resultados de este trabajo y bueno por supuesto de toda la normatividad cómo va cómo va cambiando muchas gracias por la charla no, no y a ustedes por la invitación gracias este alguna otra pregunta yo aprovecho en lo que alguien más se anima el el trabajo que hemos venido realizando es a través de las cinco racionalidades de la doctora Tienza y una de ellas es que una ley que sea buena una ley que sea útil tiene que tener esta racionalidad jurídico formal en cuanto a que pueda este evitar las contradicciones en cuanto a que sean complementarios los diferentes órganos los diferentes las diferentes normas y el esfuerzo que están haciendo por supuesto y coincido completamente con la doctora Durán en el sentido de que en la medida en la que no tengamos las leyes chimoltrufias como le llamamos nosotros que una te dice una y otra te dice la otra o que no exista una lógica es muy importante sin embargo este maestro mi pregunta en el sentido de la racionalidad teleológica es decir qué causas estamos atendiendo de los daños y las pérdidas pareciera que de repente suponemos que son las empresas o las unidades económicas las que producen el riesgo y a veces son víctimas en realidad son víctimas también ellos lo estamos viendo ahorita con el COVID-19 cuántas empresas están yéndose a la quiebra y a veces vemos al empresariado no como un conjunto de bienes a proteger es decir los empleos es decir a las personas esos activos productivos sino a veces pareciera que los vemos como si fuera el malo al que hay que limitar y regular la actuación lo cual en algunas ocasiones es del todo cierto pero en este caso pareciera que los malos son los empresarios y no un objeto a proteger como lo vemos en el COVID-19 que cuáles son las causas que provocan riesgos según esta ley de la Ciudad de México esta ley en la que yo sé que has participado y me da mucho gusto que así haya sido cuáles consideran que son estas principales causas ustedes o cuáles eran las causas que se pensaban en esta exposición de motivos más allá de los empresarios y posteriormente le damos al doctor mayor déjame comentar aquí a todo el grupo primero a todo el grupo esta parte de la visión del doctor Atienza esta acción metodológica jurídico formal en la elaboración de leyes lo discutimos el licenciador y yo en muchas ocasiones junto con otros colegas y tomamos muchas ideas y muchas notas aunque pareciera que no esa es una primera parte la segunda parte desde esta visión que tuvimos en la constitución de la ley no hay ni buenos ni malos una empresa es un ente en riesgo y es un ente riesgoso una persona es una individual está en riesgo y puede ser riesgoso ok la autoridad el gobierno está en riesgo y puede ser también en su quehacer diario desde las obras un ente riesgoso tan es así que a través del comité de instalaciones subterráneas que tiene antecedentes en el 94 tampoco nos vamos a decir que inventamos cosas nuevas simplemente les dimos otra perspectiva la actualizamos la perspectiva insisto no porque estuviera mal sino porque hay que actualizar también las obras del gobierno están sujetas a una aprobación de este comité ¿por qué? porque también el gobierno en su quehacer de sus construcciones pueden dañar instalaciones y ponernos en riesgo y así lo han entendido las áreas operadoras y operativas y presentan y someten al comité sus proyectos sus grandes proyectos y se aprueban se discuten y etcétera o sea desde esa parte ha habido desde antes había permeado y ahora se sigue permeando partiendo desde esa visión partiendo desde esa visión también si se fijan anteriormente los términos de referencia previos estaban diseñados para todos iguales ahora hacemos una distinción es para todos pero si tú eres un establecimiento o un mueble de alto riesgo o sea que sea riesgoso que generes por lo que manejas se establece un listado ese acuerdo es importante porque se establece que el listado de sustancias peligrosas pueden causar un daño si tú manejas esas sustancias automáticamente manejas una empresa de alto riesgo entonces esto es puedes causar daños al tu entorno que vas a hacer entonces y en otro sentido también como sujeto a qué fenómenos estás sujeto tú decías el tema de la evaluación de daños y pérdidas te tengo que decir ese componente esa parte de evaluación de daños y pérdidas y pérdidas no está explicitado en la ley te lo digo sin embargo también comento estamos en la Secretaría haciendo un trabajo en ese sentido de evaluación de daños y pérdidas o sea para quienes no lo sepan de los colegas que no estamos en la plática la Secretaría tiene gran experiencia desde la CEPAL en la evaluación de daños y pérdidas de hecho es su área de expertise en este tema entonces pues sería como que que no lo hiciéramos sería un poco incongruente no está en la ley no está en la ley porque también quisimos alinearlos en lo que establece el sistema en materia de gestión integral de riesgos las ocho fases que menciona y no está la devaluación de riesgo aunque sabemos que hay grandes teóricos en el tema no devaluación de riesgo devaluación de daños y pérdidas y está el tema de la parte forense de los desastres que es muy innovadora que la doctora Ira Sema entre otros colegas etcétera pero vamos con partes o sea vamos construyendo lo más importante era darle congruencia a la parte normativa si actualizarlo la evaluación de daños y pérdidas no es algo que se acostumbre en general la protección civil a nivel país desde muchos años y bueno editaba unos libritos azules me acuerdo muy bonitos y yo sé que tú mismo mucho tiempo trabajaste en esa parte con otros colegas ahí en ese desarrollo pero la ley no lo está ahora en el caso específico del COVID te voy a decir dentro de esa congruencia la ley de gestión integral de riesgos se establece en el artículo 12 los que me conocen saben que son muy malos para decir de memoria los artículos pero les voy a decir más o menos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos es responsable de todas las fases para la atención de fenómenos perturbadores ¿sale? los fenómenos sanitarios corresponderán a la Secretaría de Salud sanitario sanitarios a la Secretaría de Salud los ecológicos a las de medio ambiente los que deriven de relaciones laborales a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y los socios organizativos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Protección en el ámbito de sus competencias ¿por qué? porque es justamente otra vez la reducción de riesgo de desastre y darle competencia a cada quien dentro que les toca porque si no otra vez se quiere volver como que la supersecretaría o la superfunción cuando ya está muy determinado ahora déjame decirle y esto es importante que lo conozca los chicos ¿qué pasa en el caso de las epidemias? porque protección civil como que no se ve mucho y se ve más Secretaría de Salud ahora déjenme decirles que en términos del artículo 73 de la Constitución y luego desde la Ley General de Salud corresponde a la Secretaría de Salud atender el tema de epidemias a través del Consejo General de Salubridad el Consejo General de Salubridad tiene un fundamento constitucional y es el responsable del tema de las epidemias y está fundado en la Ley General de Salud ya en la parte está fundada en la Constitución y ya es un parte partida de la Ley General de Salud y la Ley de Salud de los Estados por eso aquí al revés quien coordina y quien lleva todo el tema es salud y protección civil se mueve un área que coadyuva por eso les decía cuando cambiamos el tema la gestión de riesgos pues no todo es protección no es la Secretaría de Protección Civil o la Secretaría de Gestión General de Ritmos y del Ramo sino que cada quien en su tema toma la coordinación y la responsabilidad y las demás se vuelven conjuvantes excelente muchas gracias maestro muchas gracias maestro me quedo con esta idea poderosísima de que podemos ser un bien vulnerable o una amenaza hoy en día cualquier persona puede enfermar o morir o puede transmitir el virus y cae muy bien esta idea que amplía nuestra visión le pediría yo al doctor Ruiz si es tan gentil de la palabra gracias gracias estimados pues ampliando un poquito lo de lo de atiencia bien lo comenta Luis Adoro que tenemos que y en la experiencia que hemos vivido pues tener una operatividad de las leyes efectivamente están están alineadas per se en una en un ejercicio hacia la ciudadanía pero aquí aquí hay un punto este mi estimadísimo abogado donde en la experiencia que hemos tenido en otros países nos indica que por ejemplo un privado en específico alerta alerta de desastres un privado puede alertar en Estados Unidos si tú tienes una refinería te obliga al Estado por ley a que tú alertes en un radio de mayor afectación de tu industria en tu peor escenario acá en México lo que observamos es parte operativa no tanto la congruencia entre lo que está escrito nos menciona que las las leyes federales que el que va a alertar a la población de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de su de su de su área ¿no? de su centro de comunicaciones de desastres efectivamente pero en términos operativos y atendiendo a Tienza pues es completamente incongruente a la atención de desastres esto que se menciona porque efectivamente en lo personal yo no veo y observo que haya estado un especialista en estos temas como en varios más en la propia ley pues que atiendan estos principios de Tienza que sea usable por la población que sea este pragmática que sea como tú decías perspectiva o sea la perspectiva me merece con toda la amplitud de que tengamos una efectividad en su uso porque sé que es lo que puede pasar si sucede una situación de este tipo entonces aquí la pregunta es si bien están alineadas estas leyes generales y locales porque así lo establecen ¿por qué no tenemos esa inferencia esa actuación ese conocimiento de esas personas para que estos temas como en el particular que comento que la coordinación nacional a través del Senacom será la única de alertar a la población siendo que y lo dice muy bien Luis Eduardo nosotros el día de hoy pues somos un propio riesgo ¿no? personal no se pragmatiza no se operativiza ¿por qué no se hacen y se hacen llegar de estas personas que pueden aportar a la modelación de este marco legal desde lo general federal hasta lo particular? Bueno me hiciste una pregunta muy compleja en su respuesta ¿por qué no lo hacen? no lo sé yo te voy a contar a mi anécdota cuando yo estudiaba la carrera de Derecho tuve el gusto de que fuera mi maestro una de las vacas sagradas del Derecho Administrativo de este país que es el doctor que era porque ya murió don Andrés Serra Rojas y don Andrés nos contaba una historia él fue un profesor canísimos yo creo que desde el Derecho Romano él era ya profesor no ya era una persona muy mayor y sus alumnos fueron entre ellos Luis Echeverría López Portillo Pedro Ojeda Paullar digamos de los grandes políticos dos de los cuales llegaron a ser presidentes entre otros entonces nos decía que una vez estando él en su despacho le llama a un presidente nunca nos dijo quién bueno no nos dijo en ese momento después lo comento entonces que le dijo oiga maestro necesito una ley no me acuerdo de qué una ley de carácter administrativo que me haga usted una ley etcétera a sus despachos se dedica a eso sí, cómo no sí, pero la necesito para dentro de dos días y que le dijo con todo respeto señor presidente yo hago leyes no enchiladas y después nos dijo es que ese Luis Chico siempre fue muy inquieto ya nos dijo quién ¿verdad? entonces ¿a qué voy? la ley como te digo la ley tiene una metodología en su elaboración las leyes por principio tienen que responder a hechos humanos o sea conductas sociales posibles y deseables y a normar esas conductas a través de los órganos que están legitimados para elaborar estas normas si meten el método del derecho es esto entonces una forma congruente de que se hagan las normas siguiendo estos principios de elaboración de las normas es de que bueno finalmente alguien tiene que poner una serie de ideas los números duros cuántos inmuebles hay etcétera cuántos obligados hay cuántos dependiendo de lo que tengas que hacer ¿no? nosotros evaluamos cuántas unidades económicas había cuántos terceros acreditados para definir el tema de programas internos y terceros acreditados para el tema de políticas públicas hicimos otra serie de cosas cuántos antecedentes etcétera números duros conductas sociales que des grupos de interés que puede ser académico político social económico etcétera expertos entonces te dijeron a muchos señores y tú lo sabes Mario esa es una esa es la forma correcta de hacerlo y no quiero decir que nosotros seamos los expertos y que lo hagamos correcto en muchas áreas del gobierno de la ciudad hoy por hoy que están haciendo leyes se hacen así se consultan entre otras dependencias consultan expertos etcétera esa es una forma que se hace y es una forma que se está haciendo ahora mismo en el gobierno de la ciudad pero hay otra forma que es la que contra todas las teorías que aprendemos en las escuelas de derecho jurisprudencia etcétera de cómo se deben hacer las leyes no del procedimiento jurídico formal sino en colaboración en su metodología de investigación redacción y tal este que es la ley burocrática la ley que se hace en la sabiduría como yo le llamo la sabiduría del escritorio desde el mucho poco o nulo conocimiento del redactor que está ahí que la hace pues pensemos con mejor buena intención que con expertiz porque cuando estás en una acción de la pública no lo sabes todo sabes una parte pero si te pueden hacer de otra cosa pues así te saldrá el reglamento o incluso la iniciativa de ley etcétera ¿por qué se hace así para contestarte Mario? no lo sé no lo sé este y me parece que y te refieres específicamente al acuerdo que hubo sobre el cabo y todo lo demás que hemos platicado me parece que hay un un gran desconocimiento operacional que ha llevado a la operación porque hay alertamientos a nivel fíjate tú estuviste en territorio y algunos otros compañeros también los alertamientos se dan desde se pueden dar desde el nivel de comunidad cuando pasan dos cosas hay una identificación del riesgo hay una ciencia de riesgo y hay una comunidad una comunidad integrada bueno desde ahí hay niveles de alertamiento y se dan en la práctica y sea mediante perifoneo mediante campanas mediante silbatos mediante lo que sea se dan después existe a nivel ayuntamiento en el caso de la ciudad de México a nivel alcaldías que en cierto nivel para ciertos fenómenos de cierto impacto de cierto alcance dan un alertamiento después hay una idea estatal que para fenómenos que impactan mayormente al estado y por supuesto y a nivel federal cuando tú tienes esa división que es operativa no estoy hablando desde lo legal lo entiendes así pues esto yo lo tomo yo puedo administrar el sistema pero el alertamiento como tal la acción de alertar a la población le va a corresponder al municipio aunque el sistema es federal porque tengo los recursos con los medios pero la función de alertar yo creo que primero hay que compartir o tener ese para creo que estamos de acuerdo en lo que es el sistema conjunto de hardware y software con la función técnica operativa de alertar pues tiene diversos niveles dependiendo de que estoy hablando y me voy más allá si desde la propia ley general de protección civil el tema de alertamiento no está claro ahí empezamos con problemas y a reserva de decir cosas políticamente incorrectas yo he dicho muchas veces que el problema que tiene la ley general de protección civil es que es una ley de chocolate el único donde le dan congruencia ahí si a todo el mundo le importa la congruencia es a través de las declaratorias de desastre porque ahí sí tienen que hablar todos de lo mismo porque representa gana el resto de las de las ocasiones nadie le hace caso cada quien agarra su cassette esta no es la materia pero hay congruencia incluso de los alcances de lo que es lo más fácil la maestra la doctora Durán hablaba de la definición de desastre y si agarramos desastre emergencia riesgo vulnerabilidad peligro amenaza ya desde ahí ya estamos todo el mundo habla de lo mismo pero diferente estamos todos con farmacias y no es lo mismo pero es diferente similar ¿no? entonces ¿por qué no se hace? me parece una falta de metodología yo creo que siempre tienes que llegar de expertos aún las dependencias que tengan expertos siempre hay afuera de otros expertos siempre hay gente que hay que escuchar siempre hay gente que hay que 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 oír ¿por qué no lo hicieron? no lo sé el doctor Ruiz pero que debió haberse hecho pues sí debió haberse hecho ¿no? pero ya no digo más gracias licenciado pues bien no me queda más que agradecer a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a nombre de esta Academia de Protección Civil y Gestión de Riesgos por supuesto y a todos ustedes compañeros la presencia en esta conferencia que ha dictado de manera magistral el maestro Jorge Ortiz Torres y pues agradecerle y sin duda habrá el momento cuando pase esta pandemia donde podamos vernos y podamos platicar ya directamente y agradecerte personalmente maestro de verdad siempre es un placer escucharte y siempre nos dejas con más ideas y dudas que conocimientos porque nos llenas de mucho conocimiento pero nos dejas con muchas dudas a todos yo de verdad te lo agradezco y a nombre de mis compañeros estudiantes y a nombre de mis compañeros profesores de verdad muchas gracias y pues estaremos en contacto para la próxima aquí los demás compañeros pues por supuesto te agradecen te agradecemos todos que nos hayas regalado generosamente este tiempo muchas muchas gracias y si no tienen ninguna otra pregunta pues están abiertos los micrófonos para que se despidan y le puedan agradecer personalmente al maestro Jorge y nos vemos la próxima semana muchas muchas gracias a todos Jorge gracias gracias a todas y a todos por su interés por su atención a ti Mari doctora gusta saludarte si igualmente gracias chicos gracias por estar por aquí gracias Luis Eduardo por haber organizado la charla gracias Jorge y a ustedes nos vemos entonces muy pronto esta conferencia se va a subir por supuesto a YouTube les haremos llegar la liga para que la puedan tener ustedes se la puedan repasar sobre todo aquellos que van a tener que certificarse con algunos de estos temas muchas gracias y por supuesto este nos vemos la próxima semana y seguiremos trabajando en esto a nuestros invitados externos a los compañeros de la maestría en gestión de riesgos y protección civil de Chiapas del Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos al doctor Ruiz y por supuesto a los compañeros de la Secretaría de Protección Civil muchas gracias por haber participado con nosotros y pues nos vemos muy pronto que Dios les bendiga a todos gracias gracias muchas gracias gracias por todo hasta luego gracias hasta luego mucho gusto nos vemos pronto todos desconectamos y cerramos la sesión hasta luego hasta luego chao maestro